hola muy buenas y alex quesada qué pasa como estáis aquí estamos haciendo un 2.0 y bueno voy a iniciar una serie va a ser para el juego minecraft como estáis viendo y bueno lo diréis bueno otra serie otra vez más empezaron así después no vas a continuar así sí sí esta vez la voy a continuar porque lo voy a hacer en solitario vale y ya que cuando me estaba haciendo en un en un servidor está haciendo una serie o algo claro como yo no tengo mucho tiempo para jugar el problema es que cuando yo cada vez que entro a jugar vale ya los suscriptores o las personas que estén conmigo ya han avanzado muchísimo ya han construido ya mansiones o sea un consigo de todo y están con la armadura full de diamante y yo estoy ahí pues nada con con mi pico de hierro e intentando buscar algo y no encontró nada o sea que nada la cuestión es que esta serie ya la voy a continuar en condiciones vale y la voy a intentar hacer grabar en 2.0 algunos capítulos puede que no lo grabé porque estaré últimamente voy a estar más tiempo con mi niña vale porque no va a estar en la guardia entonces bueno pues nada claro entonces no podría grabarla en 2.0 pero bueno no importa vale este nombre este serio este mundo se va a llamar alex quesada vale todo típico mío supervivencia y tal bueno este ya os digo que es él es un pack de everón vale de la página everón y se llama corre willy corre 2 vale para que lo sepáis crear un nuevo mundo creo que esto tarda ahora un poquito y nada bueno deciros que eso que tengo el servidor hecho del minecraft vale sin paquete de mod para que no haya lag y la verdad que está yendo bastante bien tiene su anti cheat vale y tiene unos algunos club impuestos o sea que va bastante bien vale ahí estoy viendo unos zorros señores unos zorros bueno pues esto es el libro de los materiales para ir sabiendo las cosas o sea un cocodrilo tío oye 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 que viene para mí corre 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 oye 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 corre 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 bueno yo lo que este primer capítulo vale va a ser perdón voy a poner el cronómetro que después se olvida y se me va a dar la olla y no un oso panda oye 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 y el oso pero ese no 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 ese no me ataca no no mira me voy a y talar tío se había talar ya pie talar y sacar algo de de utensilio o algo porque es que si no creo que con este paquete de mod tengo puesto el tema de que si tal o se tala o sea talo desde la base y talaría el árbol entero creo que lo tengo puesto o sea va a ser de lujo mira eso ya venga voy a talar este y este vale venga vamos vamos a sacar la madera refinada así me gusta mesita de crafteo vamos a hacer unos unos poquitos de palos 5 vale bien muy bien muy bien very good digo los el osito panda y todo que bonito mira mira bueno que sepáis que yo apenas he visto cosas de este este paquete de moda bueno creo que esto perdón que es que se va a saltar la batería baja del móvil vale una chita vale ponemos aquí un pico aquí voy a poner y una pala vale muy bien y ahora voy a hacerme una espadita espadita no espadita aunque sea de madera vale vale bien y vamos a quitar esto me lo llevo vale voy a probar el tema de la tala no sé si me va a funcionar con la tío 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 o sea me acojona cada vez que escucho al oso a ver no no está activado entonces o será que con el con el hacha de madera no lo sé creo que no está activado bueno pues da igual no pasa nada tampoco era un modo tan muy hombre estaba gracioso pero bueno da igual vamos a hacer una pequeña exploración bueno ya creo que puede matar bichos y este me ha quitado dos cuadros y este que me quita dos cuadrados que me viola madre mía ya joder madre mía bueno me ha dado pieles no vale a ver si encuentro cerdos o cosas así para alimentarme y que no me ataque a mí por dios o sea oye cocodrilos tío o sea que igual los cocodrilos y esto pero bueno que bien no bueno estas setitas me las pillo eh eso que es que estoy escuchando oye 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 el cocodrilo el cocodrilo esto tiene que hacer pupita vamos uy 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 quita 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 venga muérete ay 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 oye hace menos daño que mimi que me ha enganchado que me ha enganchado vale no me ha dado nada ah vale vale piel de cocodrilo creo que me ha dado y está atacando un oso a un no se que madre mía bueno vamos a coger las setas estas por si acaso luego me encuentro la otra tipo de setas me hago un ah mira están allí la otra tipo de setas que bien que bien que bien así me hago yo una pastel de estos de setas no y ya tengo para comer vale vale ya tengo oye y eso ah mira eso tiene que estar muy bien eso tiene que estar muy pero que muy 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 bien eh pero es que ahí hay oro o sea que hago que hago que hago señores eh saco ese oro mira aquí hierro pues nada voy a acabar un poco aquí voy a acabar porque estoy escuchando no sé si es que me está amenazando el cocodrilo ese mimi otra vez que me ataca pues nada que muera que muera ay ay que me ha enganchado que me ha enganchado que me ha enganchado digo pero mimi mimi que pasa hay algo que me está quitando la vida tío pero no se el que mimi mimi que muero mira tío me voy de aquí eh ah ah que muero que muero que muero que muero he muerto o sea he sido asesinado por el cocodrilo pero me habrá envenenado algo no que he perdido todas mis cosas a ver eh estaba por aquí no o sea yo he muerto por aquí no bueno como me vuelva a aparecer el cocodrilo ¿dónde están mis cosas? bueno y esto mire que están ahí ¿cómo van a estar ahí? mira 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 que me mata que me mata otra vez que me mata que me mata que me mata muere no con eso no le ay con la espada vale a ver si con la espada lo mato vale 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 madre mía tío o sea los cocodrilos aquí son vamos pero cocodrilo en condiciones bueno bueno yo no me vuelvo a acercar a un cocodrilo hasta que yo no me cure venga por favor venga vale sal de aquí sal de aquí joder hay mamut bueno o sea comida como puedo hacer comida es que me da pánico aquí ponen la mesa de crafteo ¿sabes? me da pánico vamos a guardar eso ahí vale ¿eso es un whatsapp? sí perdón un segundo un segundito ah vale vale nada nada no es nada importante vale vamos a refinar esto así vale ya tengo cuencos vale y ahora tengo las setas ¿dónde está? esta de aquí vale ¿cómo era esto? ¿sí? ahí estamos ¿cuántos puedo hacer? estofado vale ya tengo dos estofados muy bien ahí si encuentro más setas de esas bueno pero tengo todavía de comida estoy bastante a full o sea que bueno pero yo voy a dejar eso ahí a ver si consigo cavar algo aquí y coger un poco de yo pensaba que aquí iba a haber mira ya está mira mira ¿ves? yo lo sabía digo aquí tiene que haber ya más hierro venga vamos a picar vamos a picar aquí un poco vamos a establecer la casa el cuchitril ¿y el cuchitril dónde lo voy a poner? pues aquí mismo o sea donde he encontrado todo el oro y todo o sea de verdad no me voy a complicar ya me buscaré otro sitio en condiciones y todo eso pero lo que sí tengo que buscar es más comida y una tres tres ovejitas de esas para destrozarlas y coger la lana vale venga vamos bien 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 ¿qué pasa? que no he cogido no estoy cavando para arriba bueno vamos a hacer una pequeña salida aquí vale y ahora con la pala vale bueno lo que estoy cogiendo son bastante semillas ¿eso qué es? ¿el mamut ese? sí oye mamut hace algo no lo sé yo no sé si hace algo ¿no? bueno ¿dónde me me deja la mesa que hacía fuera? sí pues la voy a coger ya porque la quiero aquí la quiero aquí porque estoy medio más o menos protegido más o menos vale bueno lo que voy a hacer es poner aquí una piedra ¿no? para subir ahora sí vamos a hacer esto un poquito más grande graba pero no mucho más grande o sea voy a voy a acabar este trocito más y ya está voy a coger voy a subir y voy a coger el la mesa de crafteo vale a ver voy a coger esto de aquí también es que hay un montón de hierro aquí vale vale venga vamos a coger ya la mesa de crafteo sube 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 ¿eso qué es? hostia pero me cago madre mía quita 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 o sea pero esto llevo una espada de madera tío tengo madera no tengo madera refinada espérate vamos corre 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 no me echo un hacha de madera tengo aquí mi hacha vale a ver está por ahí la tía sí sigue por allí a ver si puedo coger un poco de madera y lo que voy a hacer es me voy para abajo directamente voy a hacerme una espada de a ver escucho cosas tío bueno ¿cuánto de madera tengo? tres no es suficiente y está oscureciendo o sea de día ya has jodido la cosa imagínate de noche o sea estoy escuchando cosas no sé qué es mensajitos en el canal eso es que qué bien eso mola bueno pues pues nada vamos a sacar la espada aquí y a luchar contra este creo que es un arquero ¿no? algo así parece no está y ya está ahí ahí está ahí a ver si no me mata venga muérete hostia que tiene 40 de vida o sea es brutal vamos condeno que ir detrás del árbol este me mata me va a matar me mata me mata me mata corre 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 escóndete aquí vale a ver si eso que es un conejo vale ay que se me ha roto el ¿con qué le doy? con esto wow 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 con cuatro cuatro de vida cuatro de vida cuatro de vida venga venga hostia por favor pero lo he dejado medio muerto ¿no? de esta aquí corre esquiva esquiva venga venga pero tío o sea que la gas me ha dado pero no le hago daño con esto algo de daño tengo que hacerle ¿no? bueno por favor pero con esto tengo que hacerle daño joder la rata la rata me está atacando me mata la rata hostia esta vida es dura ¿eh? verás tú verás tú que me mata la rata que tiene diez de vida corre corre tiene diez de vida corre eso que es lo que es hostia un arquero corre 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 no tengo no tengo aquí nada no tengo nada o sea espero ¡ah! la rata tío la rata me ha matado la rata y ahora el arquero o sea corre no puedo correr tío o sea por dios o sea muérete de asco la rata la rata la rata ¿eso qué es? ¡un espíritu! o sea dios mío o sea madre mía bueno ¿y dónde estoy ahora mismo? abandono esa zona la abandono ya vamos hostias ¿la rata? ¿me sigue? o sea voy a coger madera y voy a cavar vamos si me dejan a ver otra vez está la rata aquí tío o sea ¿me sigue? mira la rata que me mata pero 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 bueno hostia con la rata tío esa es la super rata macho joder esto esto es complicado esto es hasta que no me arme yo aquí y bueno vamos a coger madera vamos a coger madera y vamos a pero debería de recuperar mis cosas ¿eso qué es? los obros tío pero esto esto es un infierno ¿eh? esto es un infierno mira vamos a hacer una cosa vamos para abajo así un poco mira sí 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 vale vale ya está ahora vamos a hacer vamos a volver a hacer esto porque es que madera refinada la mesa del crafteo palitos madre mía es que no pero vamos no puedo ir a palos secos ¿eh? o sea tengo que ir en condiciones he escuchado algo no lo sé mesa crafteo vale palitos bueno lo que voy a hacer primero va a ser una espada de madera aunque sea o sea vale y ahora voy a hacer un pico vale ya está esto es lo que yo quiero y ahora voy a empezar a picar sí, sí, sí o sea y voy a sacarme las cosas ya de piedra aunque sea o sea porque es que si no vale y me muero de hambre bueno no me muero de hambre pero vale voy a sacar un poquito más de de piedra ¿vale? madre mía el espíritu ese creo que me ha me ha quemado allí o sea me ha quemado allí un momento dios mío vamos a hacer una vía de escape aquí ¿no? a ver he escuchado algo yo no sé si sea el espíritu ese madre mía tío o sea esto es esta serie va a ser complicada ¿eh? bueno vale por favor espadita de de piedra ya vamos pero voy a hacer dos o sea vale bien esto lo dejamos aquí la piedra por aquí en este lado el pico este lo vamos a dejar aquí bueno venga aquí en esta zona de la zona de la madera escucho algo como un zombie o algo así o sea no me dejan tranquilo pico otro pico vale ¿y ahora qué hago? una pala venga así vamos a hacer una palita vale vale ahora ¿eh? creo que ahí arriba hay algo no vale eh me vamos a picar un poquito más aquí ¿vale? podría sacar el hierro que está allí podría sacar el hierro intento recuperar el hierro me vamos a intentar recuperar las cosas a ver venga vamos un enderman un enderman allí al fondo he visto o sea ar marinero vale muérete de asco vale esto está lleno de zombies un tío ahí con una armadura de oro me ha venido una flecha de otro lado hostias la que hay aquí liada dios mío o sea corre corre bueno bueno me olvido de mis cosas ya ¿eh? ¿dónde está el boquete que yo he hecho? ¿aquí? ¿dónde está? está mierda el arquero el arquero el arquero el arquero ¿dónde está el arquero? no está el boquete que yo he hecho antes ven 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 ahí está aquí el arquero me voy a venir para acá venga muérete 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 de ascombre joder ¿y este? ¿qué tiene? una espada una pala una pala venga muérete hombre 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 es lobo o sea ¿qué más quiero? a ver ¿hay algo? ¿ahí? hostias ¿esto? un hostia madre mía un caballo de pero bueno pero bueno pero que me mata también o sea madre mía o sea esto es esto es la hostia macho mira otra rata que me mata la rata hombre aleluya uff ¿y esto? bueno no tengo antorcha ni nada por el estilo pero lo tengo un clarito y yo supongo ¿es lo que es? ¿y ese? mira mira es un tío con un escudo y todo bueno bueno y una pedazo de armadura que te cagas o sea venga a ver si te mueres o sea estoy quitando de uno en uno bueno yo lo que temo son los arqueros ¿eh? este tío como me dé me da un sopapo bueno creo yo mira muérete se va a romper ante la espada muy fuerte menos mal que me hice dos a ver si me da algo chulo me da un trozo de armadura o algo mira aquí lo ha rinconado muérete hombre mira ahí se ve luz si allí al fondo se ve luz ¿esto que es? esencia oscura vámonos ahí al fondo corre un poquito ¿no? ¿voy a correr? hostia 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 arqueros arqueros y ahí al fondo hay cosas vamos muero muero ahí hay gente que vamos que no me parece que sean amigables ¿cogemos este de carbón? vamos a coger este de carbón oye no he establecido mi casa todavía o sea es que estoy viendo allí de reojo a esa gente no sé si serán amigables o no yo creo que no no tiene pinta de que no tiene pinta de que no y es más me voy a ir ya me voy a venir un poquito para acá para que no me vean vale he sacado un poquito de carbón vámonos estas vías las cojo perdón da igual a ver si las voy a coger venga sube madre mía o sea que vida es más dura ¿eh? ah ya es de día hombre menos mal menos mal pero vamos es que esto es una locura ¿eh? o sea quiero entrar aquí dentro a ver si veo algo mira ahí un cofre aquí no habrá trampas ¿no? buah pan tío o sea gracias gracias al señor bueno y para arriba ¿eso qué es? un spawn de arañas bueno vamos a subir ¿no? ¿cómo subimos? ¿eso qué es? eso no sé lo que es a ver ¿cómo subimos por aquí? a ver a ver a ver a ver aquí vamos a ver ese cofrecito de ahí vamos a saltar ¡buah! ahí no tiene nada bueno pues nada ¡corre para acá! bien ahí mira esta zona es alta está bien mola ahí hay otra torre bueno bichos por un tubo bueno pues ah mira seta de esta vamos a cogerla por favor esa es la bajada esa que yo vi antes bueno ahora que es de día vamos a a volver a al sitio donde yo estaba con todas mis cosas ¿no? eh eh me muero de hambre me muero de hambre vamos a comer el pan 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 ¡uy! no me he muerto de hambre de milagro de milagro no sé si puedo curarme algo ¿me puedo curar? con lo que tengo de comida me parece que no ¿no? ¿qué ha pasado? yo no he tocado ¿eh? yo he cogido vuestra piel nada más no puedo recuperarme la vida tío con este con esta poca comida que tengo no puedo mira ahí está ahí está mi zona esos bloques de de oro eran los míos vamos a ver aquí seta de esta marrón bien vamos a cogerla vamos a coger esto de piel vamos a coger esta seta bien rip mira esto de aquí donde yo morí que bien pero es que mis cosas estas son mis cosas no están aquí ya había las tortugas ahí tortuguitas mira pero ¿y mis cosas? ¿no están mis cosas? bueno pues nada eh cojo esto cojo esto y me voy a meter aquí dentro o sea me voy a meter aquí dentro y y nada pues me hago vamos a sacar la mesa de crafteo no no este no lo quité quita este ahí va vale mesa de crafteo y vamos a hacer tengo madera no tengo madera si tengo madera los cuenquecitos ya han desaparecido mis cosas entonces que que mal o sea que que putada que putada vamos a comer esto ya o sea por tengo que mirar para oh oh que bien que bien me siento ya o sea que bien me siento por favor vamos a coger esto ¿esto que es? y esto pero esto iron o sea ah que no es no es hierro si es hierro no que yo sepa pero tengo que cogerlo con la pala ¿se ve? si tengo que cogerlo con la pala que minera es más raro ¿no? espera te vamos a picar esto ah si me gusta vale pues hornito ya ¿no? si un hornito ¿tengo piedra para el horno? si bien horno hecho vale ¿dónde vas? coge eso hombre oye esto ¿puedo quitarlo de aquí? ¿puedo llevarme mi tumba? si que moriré aquí dos veces que fuerte el hornito aquí mismo vale y ahora el horno puede ser el carbón aquí ¿puedo hacer algo? ¿puedo esto puedo meterlo aquí? bien vale algo algo hará no sé ¿no me recupero todavía la vida? o sea no me recupero la vida a ver si puedo es que con un corazón de vida ah pues lo que tengo que hacer es que no tengo madera voy a coger madera ya que no tengo un hacha no tengo un hacha bueno pues tendré que cortar con esto mismo vale ya está con esto mismo y voy a hacerme un cofre y voy a no uy me caigo y me mato vamos seguro ah pues si he hecho lingote de hierro entonces ah que raro no sé me parecía que no lo iba a hacer vale vamos a hacer un baúl vamos a hacer un baúl si tengo madera si tengo madera ¿no? wow baúl vale y ahora lo vamos a poner ¿dónde lo vamos a poner? pues aquí mismo y vamos a ir sortando todo lo que no quiero carne de podrida vamos a dejarla bueno no la carne vamos a cogerla por si acaso cuenco semillas estos son piezas de cubo huesos tal tal cuenco esencia palito vamos a dejarlo ahí esto también ahí y la piedra bueno vamos a tener la piedra aquí esto aquí y la piel la piel no sé para qué sirve la piel ¿podrías hacerme una armadura o algo con esto? no tengo no me llega ¿y para unas botas? sí mira unas botas pues ya está bueno pues nada vamos a dejar aquí este episodio aquí en este este final ¿vale? vamos vamos a dejarlo así no me he terminado de hacer la casa el cuchitril que yo quería hacer pero pero bueno ha sido súper complicada la cosa o sea esto es difícil de la hostia y y nada pues el siguiente capítulo voy a intentar que sea la construcción del cuchitril ¿vale? y digamos que pueda tener comida pueda regenerarme la vida y todo eso ¿vale? y y nada bueno pues eso espero que os guste esta serie comentarla si queréis decirme alguna cosita lo que sea ya sabéis me la comentáis y eso y nada espero que os guste hasta luego hasta luego que os guste no 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 no